Nuevamente un temporal y bastante grave porque voló el techo del comedor, las chapas y después de lo que es la casa donde funcionan las aulas y la casa habitación, porque es una escuela de permanencia, también el techo quedó gravemente deteriorado. Ahí es de material y tenemos problemas graves. Nos hemos comunicado con la Dirección Provincial de Infraestructura y no tuvimos respuesta hasta el momento. Las escuelas son provinciales, el tema es que esto nos sorprende y nos saca totalmente de lo que nosotros teníamos programado y presupuestado. Tenemos fondos que se han recibido que no son demasiados porque el dinero que vino es muy poco, son 600.000 pesos, para arreglar como riesgo de inicio todas las escuelas del distrito. La verdad, en la falta de respuesta nosotros tenemos que actuar lo más rápido posible. Hoy justamente hemos estado reunidos evaluando la situación y como siempre terminamos pidiéndole al municipio, al intendente, que siempre está presente y apoyándonos y dándonos todo lo que necesitamos. En realidad hay un problema serio de estructura. Y ahora también otro tema que nos preocupa en realidad en esa escuela también es el muelle, que estuvo hecho hace un año y medio atrás, nuevo, y lo ha torcido con las columnas de madera bien gruesas, pero lo ha torcido y se puede llegar a caer el techo del muelle y el pasadizo donde bajan los chicos y entran a la escuela. La municipalidad ofreció el techista y la mano de obra para los materiales, así que bueno, estamos en eso, viendo qué materiales necesitamos nosotros para hacer todas las reparaciones, para abaratar costos de mano de obra, que el Consejo Escolar en realidad no tiene tantos fondos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora estamos evaluando los materiales, seguramente nos lo va a dar el municipio, y veremos nosotros si con los fondos que tenemos en el Consejo Escolar podemos hacernos cargo de lo que es la mano de obra. Los plazos tienen que ser lo más cortos posibles, porque nosotros tenemos que estar pensando que el 14 de febrero ya están los docentes en la escuela, o sea, para ese día la escuela tiene que estar reparada, arreglada, y para empezar a funcionar.